Hola, hola, muy buen día, buen día tengan todos y bienvenidos sean. Yo soy Araceli de Ollas Chelli y les traigo esta hermosa y enorme olla llamada Brevia Lata. Es una de mis primeras ollas que empecé a cultivar. Y la verdad ha alcanzado un tamaño muy muy grande, se ha desarrollado excelente. Es una olla de hojas pequeñas, muy pequeñas, bueno no tan pequeñas, hay otra que la tiene más chicas, pero esta es de hojas pequeñas y carnosas. Ella es muy parecida en las hojas a la olla uschkeliana y la verdad es una olla que crece sola. Es una olla que mientras tenga el sustrato adecuado, porque en una ocasión tuve que decapitar su raíz, porque al principio las tenía yo con tierra y perlitas solamente y no es correcto cultivarlas de esa manera. Entonces cuando vi que estaba muriendo porque se empezó a poner amarilla, se le caían las hojitas y la verdad sí me preocupé y es donde uno aprende a salvar las ollas. Y bueno, lejos de que le hiciera daño, que la pusiera en un sustrato mineral, ella ha crecido mucho, mucho, mucho ha crecido. A ver, voy a mover tantito. Y ella me da floración todo el año. Todo el año tenemos floraciones y ahorita, que ya no hace tanto calor, ella sigue floreciendo. Ella tiene dos modos, bueno, todas tienen diferente forma en cuanto están abriendo. Ella, por ejemplo, ahorita esta, les voy a dejar una foto, tiene sus pétalos abiertos, sus cinco pétalos los tiene muy abiertos hacia los lados en forma horizontal y se ve como una florecita común, pero ella al final echa sus pétalos hacia atrás y quedan como bolitas. Como la guayeti y ese tipo de florecitas. Queda como bolita, pero porque ya echa sus, en un momento, ella echa sus pétalos hacia atrás. Y aquí estamos captándola, ella, cuando recién está abriendo su umbrelita y de ahí ya queda de la manera en que todos conocemos a la olla brevialata. Esta ollita tiene mucho néctar cuando recién sale y se ve muy bonita. Ella es una olla aromática, una olla aromática que, la verdad, siempre que uno entra al lugar donde ella está, percibe uno ese aroma. Es un aroma muy dulce y como a caramelo. Así es como ella huele a dulce y es muy bonita. Su tono es rosado con un tono, pues, vino, se puede decir, porque no llega a ser café. Pero su peculiaridad de ella es que no tiene ningún problema en su desarrollo. Ella, mientras tenga el suficiente riego, pero que no se encharque, porque sí le gusta la humedad, pero que no esté encharcado y por eso nosotros tenemos cuidado de estarle regando, pero no sobre regando. Yo siempre les he dicho que con ellas hay que tener mucho cuidado en el riego. Cuando ellas tienen un buen sustrato, pues, no nos vamos nosotros a preocupar, porque si llueve varios días, porque entonces sabemos que al tener un buen sustrato, ella tiene un buen drenaje y no le pasa absolutamente nada. Bueno, pues, yo les recomiendo esta olla. Esta olla que se llama brevialata y que es muy parecida. Una suscriptora de Chile me preguntaba por la olla picta y yo, en realidad, una vez quise comprarla, yo pensé que era igual y ya me di cuenta que no, que es muy parecida a ella, pero en otro tono. Un tono como naranja, que también vamos a procurar a ver si la conseguimos. Y, bueno, los cuidados es el mismo, un sustrato mineral, poco riego, sol filtrado y la fertilización con el osmocote y el humus de lombriz. El humus de lombriz se lo podemos poner ya sea en el sustrato o de vez en cuando se lo podemos poner en la maceta y ya con el riego, ella, la tierrita, que es el humus de lombriz, va saliendo, porque siempre se lava el sustrato y va saliendo, pero también lo nutre. Y, bueno, yo les recomiendo esta olla. Esta olla, pues, ella sí ya tiene más de dos años, pero realmente yo la he esquejeado mucho. Y a mí me encanta porque ella no tiene temporada. Ella todo el año ha estado floreciendo, aún en los inviernos aquí, bueno, aquí no baja mucho la temperatura, siempre la más baja serán 12 grados, que es lo que podemos llegar aquí a decir que hace frío, pero a ella le encanta la temperatura cálida, le encanta la humedad, la humedad ambiental, le gusta mucho, y el sol también, pero un sol moderado, un sol filtrado. Y, bueno, pues, este video fue por mi olla, Brevia Lata, una olla muy bonita y que entra en las ollas aromáticas, fácil de cultivar, fácil de esquejear para reproducir, porque ella sí tiene, este, la facilidad de reproducirse y tiene muy pocas raíces aéreas, pero ella no, este, no hay problema cuando uno quiere reproducirla y, este, ella enseguida le salen raíces. Para florecer, ella es de flores tempranas, porque cuando cumplió un año, ella me empezó a dar flores. Y de ahí para acá, ella no ha dejado de florecer. Y, bueno, yo les dejo esa recomendación de mi olla, Brevia Lata, una olla que de verdad vale la pena tenerla en casa por su lindo aroma, por su rapidez al crecer y por su pronta floración. Bueno, nos vemos pronto en otro video. Saludos hasta Chile. Y no recuerdo tu nombre, pero voy a dejarlo. Y muchas gracias por preguntar por este tipo de ollas. Hasta luego. Bye. Bye.